Hay algunos lugares en la Tierra que nunca debes visitar. No importa cuánto necesites unas vacaciones. Estamos hablando de lagos que te matarán en una hora, cuevas que te hervirán vivo e islas radiactivas donde las ratas te darán la peste bubónica. No quiero que dejes de viajar por la vida, pero después de ver este video no creerás lo peligroso que puede ser nuestro planeta. Camino de la muerte Si estás planeando un viaje por carretera, es posible que desees mantenerte alejado del camino de los yungas en Bolivia. Esta pista aterradora va a lo largo de un acantilado escarpado, subiendo a una altura de casi 5 kilómetros sobre el nivel del mar. En algunos lugares la carretera tiene solo 3 metros de ancho, sin barandas que te protejan de la espeluznante caída de 600 metros. Las nubes de polvo de la pista en malas condiciones hacen que sea difícil de ver, mientras que los vientos húmedos de la selva cercana crean tormentas y deslizamiento de tierras regulares. No es de extrañar que este lugar se haya ganado el apodo de Camino de la muerte. A pesar de su reputación letal, muchos conductores temerarios continúan usando la ruta. Los autos y camiones a menudo necesitaban pasarse unos a otros, lo que obligaba a un vehículo a tambalearse en el borde del mismo de la vía estrecha. Durante la década de 1990, entre 200 y 300 personas perdieron la vida cada año de perder el control de su auto y sumergirse en el abismo de abajo. Afortunadamente, en 2006, el gobierno boliviano construyó una carretera más nueva y segura, por lo que la mayoría de los autos optan por conducir. ¿Quién puede culparlos? Si insistes en conducir el camino de la muerte, que técnicamente ahora es ilegal, aunque rara vez se aplica, recuerda que no hay vuelta atrás una vez que comienzas. No querrás hacer un cambio de sentido. Con lugares como el camino a los yungas, claramente el mundo puede ser un lugar aterrador. Entonces, quedarse en casa y ver YouTube todo el día es una elección responsable, ¿no? Si estás de acuerdo, deberías darle me gusta a este video y suscribirte a Sorprendente. Se publica video asombroso que te mantendrá entretenido cada día. Sigamos de regreso a los lugares más peligrosos de la Tierra. Cueva de Cristal de Naica Algunos de los lugares más bellos de la Tierra son también los más mortíferos. Por ejemplo, la Cueva de Cristal de Naica, ubicada a unos 300 metros debajo de una montaña en Naica, México, es una caverna subterránea que está repleta de enormes cristales de selenita de color blanco lechoso. Los pilares de gran tamaño fueron formados por minerales volcánicos en el agua que cristalizaron cuando las temperaturas en el sistema de cuevas se enfriaron durante miles de años. Hoy en día son lo suficientemente grandes como para que puedan caminar varios adultos mayores. Miden hasta casi 12 metros de alto y pesan 55 toneladas. Pero es posible que desees pensar dos veces antes de visitar los cristales con tu palo de selfies. La cueva está situada sobre una cámara de magma subterránea, lo que significa que la temperatura puede subir hasta 45 grados Celsius y la humedad puede alcanzar hasta el 99%. Como resultado, el aire está tan saturado de humedad que el sudor no puede evaporarse de la piel para refrescarte, lo que dificulta sobrevivir más de 10 minutos sin riesgo de insolación, insuficiencia orgánica y la muerte. Hoy en día, los científicos que visitan los cristales deben usar un traje de enfriamiento especial, con su propio suministro de aire frío, e incluso entonces solo pueden tolerar las condiciones durante una hora como máximo. Sí, probablemente admiraré estos cristales por Google Imágenes ahora. Valle de la Muerte Imagina un lugar tan caloroso que, si tienes hambre, simplemente puedes freír un huevo en el suelo. Bueno, eso es una realidad en el Valle de la Muerte en California, una cuenca desértica en ebullición donde se sabe que las temperaturas suben hasta 134 grados Fahrenheit, o sea, 56 grados Celsius. Esta es la temperatura del aire más caliente que se ha registrado en la Tierra. Los cráteres profundos en el paisaje atrapan bolsas de aire hirviendo, mientras que cuatro cadenas montañosas circundantes evitan la formación de nubes de lluvia en el aire y mantienen el valle en una sequía perpetua. Por esta razón, cada turista del Valle de la Muerte corre el riesgo de sufrir un golpe de calor y deshidratación, con uno a tres muertos por año por causas relacionadas con el calor. Los visitantes también deben estar atentos a la abundante población de animales peligrosos en el valle, como serpientes de cascabel, escorpiones, arañas viudas negras y pumas. Me suena exagerado. Pero si todo esto no te quita las ganas de visitar, hagas lo que hagas, no te quites los zapatos cuando estés allí. En 2017, un turista fue hospitalizado con quemaduras de tercer grado luego de caminar descalzo en el Valle de la Muerte, donde el suelo puede calentarse hasta 93 grados Celsius. Además, el hecho de que puedas freír un huevo en el suelo no significa que debas hacerlo. Los guardaparques pasan horas cada día limpiando cáscaras y cartones vacíos, y han informado a los visitantes que su hábito de huevo frito ha ido más allá de la yema. En lugar de eso, traigan un almuerzo para los animales. Bohemia con Pasando el calor extremo al frío extremo, ahora ningún lugar te hará sentir tanto escalofrío como a Omiakon, en el este de Rusia. Este pequeño pueblo de 500 habitantes es el lugar habitado permanentemente más frío del mundo. La temperatura baja promedio en invierno es de menos 50 grados Celsius, pero se sabe que desciende aunque hasta ñeteo de dientes de menos 67 grados. Dado que la temperatura promedio en Marte es de menos 62 grados Celsius, en realidad estarías más caliente en el planeta rojo que en Omiakon. Como era de esperarse, las bajas temperaturas dificultan la supervivencia. Debido a que las tuberías se congelan, la mayoría de las casas tienen baños con letrinas en pozo, en lugar de inodoros empotrados. Es difícil cultivar en el suelo congelado, por lo que la dieta local consiste principalmente en carne y pescado congelado. Algo tan simple como un pinchazo o una llave perdida, podrían poner en peligro la vida cuando cada segundo en el exterior te acerca una muerte helada. Además, ten en cuenta que, si realmente mueres, los lugareños tendrán que quemar una hoguera en el cementerio durante varios días antes de que la tierra se haya descongelado lo suficiente para cavar una tumba. Si decides visitar este lugar, no olvides tu billetera. Mantenerse caliente es un negocio costoso. Para salir con seguridad, la gente del pueblo debe abrigarse con gruesos abrigos de piel que pueden costar más de $1,500. Como el salario medio de Omiakon es de $600 al mes, muchas personas solicitan una hipoteca para poder comprar pieles que necesitan para vivir. Incluso con las pieles el aire es tan frío que te congelará las pestañas y la saliva en dolorosas agujas en tan solo unos minutos. Este lugar hace que el interior de tu congelador parezca un paraíso tropical. Agujeros horribles Que mide 2,400 metros de largo, 70 kilómetros de ancho y está lleno de criaturas espeluznantes. No, no es la cola del McDonald's local. La fosa de las Marianas, por supuesto. Ubicada en el Océano Pacífico Sur entre Hawái y Filipinas, Esta cicatriz en forma de media luna en el lecho marino desciende 11 kilómetros hacia la corteza terrestre, lo que la convierte en el punto más profundo de la Tierra. De hecho, la fosa de las Marianas es tan profunda que, si se deja caer el Monte Everest en ella, el pico aún estaría 2 kilómetros por debajo del nivel del mar. ¡Wow! Eso es muy profundo. Como probablemente habrás adivinado, la fosa de las Marianas no es un buen lugar para nadar rápidamente. La luz del sol no puede penetrar en sus profundidades, lo que significa que el agua es completamente negra y solo unos pocos grados por encima del punto de congelación. La presión en el fondo de las Anja es de 110 megapascales, lo que equivale a mil veces la presión atmosférica estándar en tierra firme. Eso significa que si salieras de tu submarino para el fondo de la trinchera, cualquier bolsa de aire en su cuerpo colapsaría instantáneamente bajo el peso del agua. Dile adiós al funcionamiento de los pulmones. Si eso no es lo suficientemente malo, también vale la pena recordar que mientras miles de personas han escalado el Monte Everest, menos de 20 han visitado el fondo de la fosa de las Marianas. Como resultado, sabemos comparativamente poco sobre lo que podría haber ahí abajo, acechando la oscuridad. Sin embargo, los científicos saben qué hay dentro de otras de las terriblemente profundas grietas oceánicas de la Tierra. El gran agujero azul de 124 metros de profundidad en Belice. Este sumidero marino gigante comenzó su vida hace más de 14.000 años como una cueva de piedra caliza, antes de ser inundado por el aumento del nivel del mar. El agujero es lo suficientemente grande como para ser visto desde el espacio y atrae a miles de turistas cada año. Pero ten cuidado, los buceadores sin experiencia podrían verse fácilmente luchando contra las fuertes corrientes a los lados del agujero que amenazan con lanzarte al abismo. Además de esto, está lleno de tiburones. Los observadores de la naturaleza han visto tiburones de arrecife del Caribe, tiburones nodriza, tiburones martillo, tiburones toro y tiburones punta negra nadando en las aguas azul oscuro. Afortunadamente, los tiburones rara vez atacan a los humanos, pero cualquiera que haya visto un tiburón probablemente preferiría admirar este misterioso agujero oceánico desde la distancia. Y antes de que empieces a sentirte demasiado seguro en tierra firme, recuerda que el fondo del océano no es el único lugar donde puedes encontrar brechas peligrosas en la Tierra. Solo mira la mina Mir, una mina de diamantes a cielo abierto en Rusia que tiene más de 500 metros de profundidad. En 2017, una fuga provocó que este abismo artificial se llenara de 283.000 metros cúbicos de agua, que es suficiente para llenar más de 100 piscinas olímpicas. Quedar atrapado en una inundación en un lugar como este sería puro combustible de pesadillas. No solo eso, sino que el agujero es tan profundo que los helicópteros tienen prohibido volar sobre él, en caso de que sean absorbidos por corrientes de aire descendentes. Así es, los navegantes temen que el aire caliente que se eleva desde el pozo y se encuentra con el aire frío en la superficie, crea un poderoso vórtice, derribando pequeñas aeronaves. Costa de los Esqueletos Se puede decir mucho sobre un lugar por su nombre. Y la parte norte de la costa atlántica de Namibia no es una excepción. Los marineros portugueses del siglo XVI lo llamaron las Puertas del Infierno. Los boquimanos del interior de Namibia lo llamaron el Dios de la Tierra creado con ira. Hoy en día se le conoce como la Costa de los Esqueletos. Y, como sugieren todos estos nombres espeluznantes, no es un paraíso junto al mar. La Costa de los Esqueletos es en realidad parte del desierto de Namibia, un paisaje vasto y hostil donde es casi imposible encontrar agua potable. Esto significa que, aunque estés justo del lado del mar, podrías morir fácilmente de sed si no trajeras tu propio suministro de agua potable. Si eso no fuera lo suficientemente malo, las dunas son el hogar de depredadores feroces como leones del desierto, hienas, guepardos y chacales que solo esperan para masticar cualquier alma perdida. Mira de cerca y verás los huesos blanqueados de sus presas esparcidos por la arena. Un siniestro recordatorio de que este lugar no se llama la Costa Esqueleto por nada. Y esta cosa letal tiene otro secreto. Da un paso por sus arenas doradas y encontrarás las conchas oxidadas de unos mil naufragios. Las aguas de esta región son notoriamente peligrosas, con fuertes corrientes, rocas sumergidas, espesas nieblas y vientos rugientes. Como resultado, los barcos han estado encallando en la costa durante cientos de años, lo que se suma a su colección cada vez mayor de naufragios fantasmales. ¿Te imaginas sobrevivir a un naufragio y encontrarte atrapado en una playa sin agua y con un problema de leones? A veces la vida simplemente no es justa, supongo. Lagos que amenazan la vida ¿Sabías que algunos lagos pueden ser letales? Bueno, es cierto. Por ejemplo, el lago Karachai en Rusia. Esta pintoresca piscina está tan contaminada que pasar una hora en sus orillas te mataría. Desde 1951 hasta 1953, la Unión Soviética utilizó el lago como vertedero de desechos radioactivos de la planta de Mayak, una instalación de almacenamiento de desechos nucleares cercana. La contaminación resultante fue tan extrema que el Instituto de World Watch, una organización de investigación ambiental con sede en Estados Unidos, nombró el lago Karachai como el lugar más contaminado en el planeta. Cuando se trata de determinar qué tan tóxico es el lago, los científicos usan una unidad llamada Sieverts, que mide los efectos de la radiación en la salud del cuerpo. La exposición a solo un Sievert es suficiente para causar una enfermedad grave. Y cuando se probó en 1990, el lago Karachai emitió una dosis mortal de 5.6 Sieverts por hora. Eso es suficiente para matarte en unos 50 minutos. A partir de 2015, el lago se llenó de hormigón en un intento por limitar la radiación. Aún así, los científicos creen que aproximadamente mil millones de galones de agua subterránea se han contaminado como resultado de la decisión de la Unión Soviética de verter desechos radioactivos en el lago Karachai. Esto ha provocado un aumento del 41% de la leucemia, así como picos en otras tasas de cáncer en la región circundante de Chayabinsk. Camaradas, eso no está bien. Pero los lagos no tienen que ser radioactivos para ser mortales. El lago hirviente en el Parque Nacional Mourn Trance Pitons en Dominica es un caldero burbujeante de agua hirviendo, y en realidad es un agujero inundado en la superficie de la tierra que emite vapor y gases volcánicos desde una cámara de magma debajo. Estos gases calientan el agua del lago a 91 grados Celsius, lo que significa que cualquier humano que entre al agua corre el riesgo de ser cocido como un huevo. Pero no se puede hablar de lagos peligrosos sin mencionar el lago Natron de Tanzania. El agua de este lago es extremadamente alcalina debido a los altos niveles de carbonato de sodio que drenan desde las colinas volcánicas cercanas. Como resultado, el lago tiene un pH de 10.5, casi tan alto como el amoníaco, y puede quemar cualquier animal que no esté adaptado a sus condiciones cáusticas. Incluso cuando un animal muere en el lago Natron, el agua rica en sal seca sus restos y finalmente transforma su cuerpo en un caparazón duro y calcificado. Solo para agregar a su apariencia siniestra, el agua del lago es carmesí debido a la presencia de Haloarchaea, microorganismos que florecen en aguas saladas y producen pigmentos carmesí profundos. Agua roja como la sangre cubierta de restos de animales petrificados. Probablemente no sea el mejor lugar para hacer un picnic, ¿cierto? Te presento la piscina del diablo. Justo en el borde de las cataratas victorias de Zambia, un estrecho borde de roca es todo lo que separa una caída de 100 metros en las aguas embravecidas debajo. Afortunadamente la piscina es razonablemente segura entre mediados de agosto y diciembre, siempre que no hagas nada estúpido, como practicar pararte de manos en las rocas resbaladizas. Sin embargo, entre enero y julio la temporada de lluvias de Zimbabue ve un aumento en los niveles de agua y corrientes furiosas que podrían llevarte al límite con facilidad. Pero sea cual sea la época del año en que visites, debes estar atento a los cocodrilos e hipopótamos que viven en Zambesi, el río que alimenta el estanque del diablo. ¿Realmente vale la pena correr el riesgo y visitar este sitio? Házmelo saber abajo en los comentarios. Depresión de Danakil La depresión de Danakil tiene que ser uno de los lugares más extraños del mundo. Este paisaje surrealista en el norte de Etiopía parece un párramo radiactivo, con cráteres de color amarillo neón y aguas de un verde intenso. Pero no te dejes engañar por su belleza de otro mundo. Este magnífico avión volcánico está dispuesto a matarte en casi cada forma que puedas imaginar. Por un lado, la depresión de Danakil se encuentra en la unión de tres placas tectónicas muy móviles. Su movimiento a menudo provoca terremotos regulares en la zona a medida que aparecen fisuras en el suelo que amenazan con tragarse a los turistas desprevenidos. Estas grietas arrojan espesas nubes de azufre venenoso y gases de cloro, llenando el aire con olor a huevo podrido. El movimiento de las placas tectónicas también conduce a la formación de fuentes termales, llenas de aguas hirvientes calentadas por la capa de magma fundido. El magma calienta los minerales en el agua creando un paisaje deslumbrante de costras de sal multicolores y depósitos de cristales. Pero no te sientas tentado a remar. Las temperaturas en las piscinas pueden llegar a los 107 grados Celsius. Si eso no fuera suficiente, la depresión de Danakil cuenta con no uno, sino dos volcanes activos. Uno de ellos, Erta Ale, tiene un lago de lava burbujeando en la cima que ocasionalmente se desborda, matando todo lo que toca. Este paisaje alienígena puede parecer hermoso, pero recuerda, este lugar no dudará en matarte. Imagina una hermosa isla tropical. Hay sol, arena y palmeras, y una enorme cúpula de hormigón llena de escombros radioactivos, por supuesto. Espera, ¿qué? Bueno, una cúpula radioactiva es exactamente lo que encontrarás en las islas Runit en las islas de Marshall, que se encuentran en el Océano Pacífico entre Hawái y Filipinas. De 1946 a 1958, el ejército de los Estados Unidos utilizó las islas Marshall como campo de pruebas para 67 bombas nucleares, causando un daño terrible al medio ambiente circundante. Más de 60 años después, partes de la región aún son inhabitables. De hecho, según un estudio en 2019 realizado por investigadores de la Universidad de Columbia, un arrecife de coral allí conocido como Bikini Atoll es actualmente 10 veces más radioactivo que Chernobyl. Entonces, ¿Estados Unidos hizo algo para resolver este problema? Bueno, en 1977 los militares intentaron eliminar la isla Runit, enterrando escombros radioactivos debajo de una cúpula de hormigón de unos 100 metros. Es preocupante que esta estructura nunca tuvo la intención de ser una solución permanente al problema, y ya está comenzando a agrietarse, amenazando con contaminar el medio ambiente circundante. Y si las islas Marshall no fueran lo suficientemente aterradoras, solo mira a Vosrosdiña, una isla cerca del borde sur del Mar de Aral, entre Kazajstán y Uzbekistán. Este territorio de 200 kilómetros cuadrados fue utilizado por la Unión Soviética como campo de prueba para armas biológicas ultra secretas, incluyendo ántrax especialmente diseñado y viruela y peste. Cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, la isla fue evacuada apresuradamente y cada uno de sus laboratorios y emplazamientos militares se dejaron a la intemperie. En las últimas décadas, las instalaciones han comenzado a tener fugas, lo que ha permitido que cepas súper resistentes a enfermedades infecciosas se filtren en el suelo. Como resultado, es posible que los roedores y pulgas locales puedan ser portadores de una peste bubónica de grado armamentístico, y posiblemente incluso peor. ¿Quién hubiera pensado que un laboratorio secreto en una isla llena de virus mortales podría salir mal? Aguas malvadas Cuando piensas en el Triángulo de las Bermudas, ¿te imaginas algo como esto? Todos hemos escuchado historias feroces sobre monstruos marinos, remolinos y ciclones mortales. ¿Pero qué tan peligroso realmente es? En caso de que no lo supieras, el Triángulo es un trozo del Océano Atlántico Norte entre Miami, Bermudas y Puerto Rico, donde se dice que más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido sin dejar rastro. Los teóricos de la conspiración han presentado algunas explicaciones extravagantes a lo largo de los años, incluido un remolino gigante devorador de hombres, un grupo de ovnis y tecnología mortal de la ciudad perdida de Atlantis. Pero aunque ciertamente se puede encontrar peligro dentro del Triángulo de las Bermudas, es más probable que provenga del clima impredecible del Atlántico Norte que de algo sobrenatural. El área está sujeta a tormentas de viento violentas y repentinas llamadas borrascas blancas y tornados de agua llamados trombas marinas, los cuales son comunes en aguas subtropicales. Estos fenómenos meteorológicos impredecibles pueden poner en peligro los barcos y las aeronaves, provocando daños estructurales y desviando su rumbo. Dado que el Triángulo de las Bermudas contiene algunas de las rutas marítimas más transitadas en el mundo, no es de extrañar que estos efectos climáticos extremos causen trágicas desapariciones a lo largo de los años. Solo recuerda que por cada barco o avión que desaparece, miles cruzan el área sin ni siquiera un rasguño. Pero a diferencia del Triángulo de las Bermudas, algunas partes específicas de ciertos cuerpos de agua pueden ser verdaderamente anormalmente mortales. De hecho, este bonito riachuelo de Yorkshire, Inglaterra, es uno de los tramos de agua más peligrosos en el mundo. Es conocido como Bolton Street, y se dice que nadie que haya caído ha salido con vida. ¿Qué diablos podría hacer que un simple arroyo fuera tan siniestro? Bueno, a pesar de las apariencias, el Bolton Street no es un arroyo habitual. Es un río poderoso llamado Worfey, que recorre 100 kilómetros a través de Yorkshire. Cuando llega al Bolton, el río pasa a través de un pequeño canal de roca, estrechándolo instantáneamente a 9 metros de ancho, a solo casi 2 metros de ancho. Toda esa agua extra es forzada bajo tierra, donde fluye a una velocidad atroz a través de un laberinto de abismos subterráneos. Esto significa que si alguna persona pierde el equilibrio y cae en el Bolton, es probable que la corriente lo arrastre y lo atrape en un vacío que hay debajo. La extraña lección aquí es que probablemente estarías más seguro nadando en el Triángulo de las Bermudas que en un bonito río de Yorkshire. Realmente aprendes algo nuevo cada día, ¿no? ¿Cuál es el lugar más peligroso que has visitado? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. ¡Gracias por ver el video!